Sigo configurando mi computador principal que es el Hewlett Packard ProBook 430 G3. En este momento tiene Linux Debian 12 Bookworm, pero esta mañana le instalé otro disco duro. Es decir, este equipo ahora tiene dos discos duros. Un disco SDB de 894.3 GB es el disco que está activo. Observen que todas las particiones están montadas y este es Linux Debian 12. E instalé otro disco que en este caso es el SDA de 447.1 GB y tiene también cuatro particiones. Y en estas cuatro particiones tengo Linux Debian 13. Linux Debian 13 de nombre clave Trixie, que es en este momento la versión de Linux Debian Testing. Hice una instalación mínima y la hice porque quiero instalar y configurar en Linux Debian 13, quiero instalar y configurar Hyperland. Hyperland es un gestor de ventanas tipo mosaico que tiene soporte para Wayland. Por supuesto, ya he hecho varios videos con la configuración manual de Hyperland. Pero esta vez quiero configurar o quiero probar un script que he encontrado en la página de GitHub, en la página de jcolit, j-a-k-w-o-l-i-t. Tiene varios scripts con la configuración de Hyperland. Unas versiones para de Arch Linux, Hyperland con Arch Linux, una versión con Fedora. Y tiene esta versión con Linux Debian. Entonces, lo que quiero es correr el script, seguir estos pasos. Por supuesto, ya hice un video mostrando estos pasos en una máquina virtual. Pero quiero probarlo en una máquina real. En la máquina virtual la configuración terminó, pero hubo un problema y algo se veía mal. Algo quedó mal configurado o en la máquina virtual no funciona. Entonces, quiero ver cómo funciona en un equipo real. Tendría que dar estos comandos de aquí. Entonces, voy a reiniciar el computador. Y ya continuamos. Esta mañana ya hice un directo mostrando esta instalación. Ok, aquí está mi usuario, en este caso Stux. Y la contraseña Linux Debian 13, de nombre clave Trixi, con el kernel 6.5.0-2. El Uptime dice 26 segundos. Observen que aquí solamente tengo 474 paquetes. El consumo de la RAM inicial es de 145 megas. Un Free-H dice que se están usando 402 megas. Y aquí un DF-H, entonces dice que ahora, aquí la reconoció también como la SDB, LSDLK. Aquí ahora la SDA, que es la de 894 megas, es la instalación de Linux Debian 12. Y la que está activa es el disco de 447 gigas. Con las particiones FI, RAIS, la SWAP y el HOME. Entonces, en esta instalación voy a correr el script. Entonces, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es un sudo apt-update para actualizar nuestro sistema. Está todo actualizado. Y entonces, tengo que descargar o clonar un repositorio de GitHub. Entonces, debe estar instalado git. Creo que no lo tengo instalado. No está instalado. Sudo apt install git. Instalamos git. Ok, instalado git. Si doy aquí entonces un ls, no hay ningún archivo. Y estoy en el home de mi usuario, pero no hay ninguna carpeta. Entonces, vamos a descargar o a clonar el repositorio que les mostraba de jcolit. Daré el comando git espacio clon espacio https dos puntos slash slash github.com slash. Y lo escribimos así. Jcolit slash devian-medio hyperland. Hyperland no lleva e hyperland no lleva e hyperland.git. Entonces, si lo escribí bien, esto me debe descargar un directorio. Ahí ya se está descargando. Si doy un ls, entonces aquí se descargó este directorio devian-hyperland. Ingreso al directorio y doy de nuevo un ls. Y aquí, en estos archivos, está el archivo install.sh. Observen que está en color verde. Eso significa que el archivo ya es ejecutable. Porque si le doy un ls-l, aquí dice que el archivo es ejecutable rwx. En caso de que no estuviera en color verde o que no fuera ejecutable, tendríamos que dar un chmod. chmod más x y el nombre install.sh. Pero, por supuesto, ya estaba ejecutable, así que no hay ningún cambio. Entonces, para ejecutar el script, debemos dar .slash install.sh. Y vamos a correr este script. Entonces, daríamos aquí Enter. Ok, lo primero que aparece aquí en este script de instalación es que dice que deberíamos actualizar todo el equipo o todo el sistema. Y, en caso necesario, tendríamos que hacer un reboot. Y, adicional, aquí dice que nos van a hacer algunas preguntas. Y que si queremos proceder, entonces le decimos que sí. Yes. Y aquí está la primera advertencia. Me pregunta, ¿ya editó el archivo ?etc.apt.sources.list? Entonces, yo sé que yo ya lo edité, pero voy a decirle aquí que no y voy a mostrarlo. Entonces, voy a dar aquí un cat. Y aquí, lo que debemos estar seguros es que en todas las líneas terminen con main, non-free, firmware, contrib y non-free. En estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Entonces, por supuesto, ya todas tienen main, contrib y non-free. Entonces, eso ya lo hice en la instalación que expliqué esta mañana. Entonces, aquí voy a correr nuevamente el script. Era solamente para mostrar. En caso de ser necesario, entonces tendríamos que dar un... Modificar este archivo dando sudo apt edit sources. Y lo modificamos y agregamos las palabras contrib y non-free. Pero vamos a correr nuevamente entonces el script. Entonces, desea proceder, le decimos que sí. Pregunta nuevamente que si editamos el archivo slash etc slash apt sources.list. Le decimos que sí. Ahora sí, empieza las preguntas. ¿Tiene usted una tarjeta GPU NVIDIA? No tenemos. ¿Desea instalar los temas GTK? Esto sería que sí. ¿Desea configurar el Bluetooth? Digamos que sí. Este equipo sí tiene Bluetooth. ¿Desea instalar Tunar File Manager? Le decimos que sí. El administrador de archivos Tunar. ¿Está haciendo la instalación en un laptop Asus ROG? Aquí le decimos que no. Muy seguramente es la marca del portátil que utiliza J.Colitz. ¿Desea usted instalar y configurar SDDM? Aquí le decimos que sí. SDDM sería el Display Manager y SDDM soporta Wayland. Esto es importante. ¿Desea instalar XDG Desktop Portal Hyperland? Aquí le decimos que sí. Aquí dice, ¿Desea instalar ZSH y OMYZSH? Voy a volver a decir que sí. De nuevo, no me gusta mucho ZSH, pero le decimos que sí. Después lo podemos volver a cambiar al Bash normal o tradicional. Aquí pregunta que si deseamos instalar SwayLock Effect. De nuevo que sí. ¿Desea instalar SWWW? Le digo que sí, aunque no tengo idea que sea. ¿Desea instalar NWG-LOOK? De nuevo le decimos que sí. Y esta creo que es la última pregunta. ¿Desea copiar los .files, los archivos de configuración? Por supuesto que sí. Y Enter. Ok, y de esta manera entonces ya se está instalando y se están configurando todos los paquetes para la instalación de Hyperland. Ok, son las 16.29 y aquí me está pidiendo aprobación para instalar 21 paquetes nuevos. Aquí dice que si deseamos instalar 21 paquetes nuevos. Aquí daríamos Enter para aprobar. Dice que va a ocupar, o esto va a ocupar, 18.9 MB de espacio en disco. Así que aquí continuamos 16 y 30. Ok, creí que iba a demorar más, pero son las 16.41 y aquí me pregunta que si queremos dejar la ZSH como la Shell predeterminada. Le decimos que sí. Y es. Había un pequeño problema ahí en la, mostrando la pregunta, pero ahí se está configurando ZSH. Y ahora dice que se está instalando SWW. Ok, esta es la parte de la instalación que se demora más. En este momento son las 16.48. Ok, las 16.55 y entonces, creo que es de las últimas preguntas. Aquí dice que detectó que el teclado mío está en español y si eso es correcto, le decimos que sí. Ok, instalación completa y esta instalación tomó un total de 30 minutos. Son las 16.55. Entonces, aquí pregunta que si deseamos iniciar Hyperland ahora. Digamos que no y vamos a hacer un reinicio completo. Sudo System ZTL Reboot. Creo que no necesita el sudo, pero demos el sudo System ZTL Reboot. Quiero ver si arranca SDDM. De nuevo, el logo de la marca Hewlett Packard. Y aquí está nuevamente el group, el mismo group. El primero sería Linux Debian Trixie. En las pruebas que hice en máquina virtual, el mouse quedaba al revés o la configuración quedaba mal. Aquí ya está entonces. Ok. Este es el Display Manager que se llama SDDM. La clave y Enter. Ok. Aquí sí queda bien. Perfecto. Funcionando. Aquí en la parte de arriba, este menú de aquí arriba debe estar hecho con Waybar. Aquí veo que detecto, configuro el Bluetooth, enable directamente. Aquí tengo dos monitores, monitor 1, monitor 2. Porque tengo obviamente el monitor externo. Monitor externo y se configura también el monitor interno. Entonces, en el 1 vamos a dar Super y Enter. Y aquí damos un NeoFetch. Ok. Mucho mejor. En máquina virtual es en cámara lenta. Free-H. Dice que esta instalación ahora está ocupando 837 MB de memoria RAM. Según NeoFetch, desea 0.56 GB, 560 MB. Y ahora tenemos 1,434 paquetes de PKG Hyperland. Un DF-H, ahora dice 5 GB de espacio en disco. Perfecto. Instalado y configurado. No sé si así aquí funciona el control más. Funcionando. Entonces, hice esta instalación porque quiero verificar los archivos, mirar cómo funciona, cómo lo configuró. Ingresaría a CD Hyperls. Aquí, por ejemplo, ha configurado Wofi, Waybar, que sería esta de aquí arriba. Sé que tiene unos temas y sé que se pueden modificar, pero no he visto bien. Aquí, sé que en cada una, dando clic en cada una de estas, se nos, nos aparecen varios, varias cosas para configurar. Aquí, por ejemplo, detecta que está en la ciudad de Bogotá. Aquí aparece un calendario. Creo que cambió. Está interesante esto. Aquí dice que cambia el modo oscuro o modo claro. Este es el modo claro. Y este es el modo oscuro. La red. Y eso. Ok. Esto era lo que me fallaba. Aquí. Ah, aquí también está fallando. Debe ser por... Voy a mirarlo en la pantalla externa que tiene mayor resolución. Aquí en la pantalla externa. No se alcanza a ver aquí, pero este debe ser Power Off. El siguiente, Reboot. Suspender, bloquear y Logout. Hay que hacer algunos ajustes, pero me parece interesante este, esta configuración. Ok, instalado y configurado Hyperland en el computador Hewlett Packard ProBook 430. Gracias.